Bienvenidos a la charla de autocuidado para docentes a cargo del señor Cristian Chávez Hernández, orientador educativo. Don Cristian Chávez es psicólogo y orientador, trabaja independientemente y en ocasiones trabaja con la Radio María. Démosle la bienvenida a don Cristian con un aplauso. Gracias. Buenas tardes. No esperaba estar aquí arriba, pero no importa, vamos a hacer el sacrificio. Un gusto de verdad venir a compartir una vez más, un año más con todos ustedes en el Congreso. Algunos ahí veo caras conocidas. Los docentes tienen una característica muy particular que no tienen todas las profesiones. Existen formas en las que nosotros podemos identificar cómo es el ser humano. Hay un señor que dice que el ser humano es cuidador o no, ¿verdad? Muchos de nosotros somos cuidadores, nacemos siendo cuidadores. Tenemos ciertas características de cuido, estamos pendientes de todo mundo. Hay gente que nace así. Yo tengo una tía que es así. Esa tía cuando hace el rezo del niño siempre anda preguntando quién llegó en bus para ver con quién se devuelve esa persona en carro para que ninguno se vaya de vuelta en bus. Son personas que siempre andan pensando en el bienestar de todo mundo, ¿verdad? Tal vez usted identifique a alguien así en su familia. Pero hay otras personas que tal vez no siendo cuidadores o no naciendo cuidadores, de alguna forma, la profesión o la carrera los transforma en cuidadores. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo importante que es que nos cuidemos a nosotros mismos. En un estudio que se hizo hace dos años en los nosocomios de salud mental del país, es llámese Chacón, Paud y Chapuí, Chacón, Paud en Dulce Nombre de Tres Ríos y el Chapuí en Pavas. Resulta que una de las profesiones, por no decir la primera profesión, que más saca vacaciones, todo incluido allá, somos los docentes, ¿verdad? La profesión que más se divorcia, adivinen quiénes somos, docentes. La profesión que más en segundas nupcias se vuelve a casar nosotros. Y la profesión que más en segundo divorcio se vuelve a divorciar, nosotros. Los que más se incapacitan por psicología, por psiquiatría, nosotros. ¿Aivine por qué es eso? Porque somos cuidadores. Porque andamos cuidando de todo mundo menos, muchas veces de nosotros. 15 de septiembre, 14 de septiembre, estamos desfilando con los hijos de alguien más y los hijos de nosotros están desfilando con alguien más. Vacaciones, estamos tal vez haciendo trabajo para prepararnos para el siguiente lunes o para cuando entremos otra vez y no disfrutamos de aquello, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer algunas estrategias aquí para cuidarnos y autocuidarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Todos tenemos un globito, ¿sí? Si a alguien no le dieron, levante la mano para que se lo den, si es que quedan, quedan globos, ¿sí? Uno, tres. Vea, aquí quedan dos personas sin globo. Ok, yo no sé si le dieron el globo o usted lo escogió. ¿Se lo dieron? Excelente. ¿Y por qué lo dicen reclamando? Eso, muy importante. Lo van a inflar un poquito y le van a hacer un nudito. No lo inflan demasiado porque ya vimos que se estalla. ¿Verdad? Se estalla ese globito. ¿De acuerdo? Les voy a pedir a todos que dejen lo que tengan ahí a mano, excepto el globo, lo dejen ahí a un ladito. No se preocupe por el mensaje de texto de su esposo, de su esposa, del novio, de la novia. Por ahorita no se preocupe nada más. Importante. Todo lo que vayamos a hacer y hablar aquí en este ratito, no es para nadie más. Es para nosotros. A mí siempre me preguntan cuál es la profesión más difícil para dirigirse en público. ¿Adivinen quién? Los maestros y los profesores. Porque siempre estamos haciendo algo. Y después, algunos, yo sé que ustedes no. Otros. Algunos decían, ya me lo sé, entonces, ¿para qué pongan atención? Mejor reviso los exámenes, reviso los cuadernos, mejor pongo al día las notas o algo por el estilo. ¿Verdad? Le voy a pedir a todos que se pongan de pie, con su globito nada más. Excelente. Muy bien. Excelente. La primera regla de lo que vamos a hacer es que ese globito usted no lo puede perder. ¿Ok? No lo puede perder, no lo puede dejar caer. ¿De acuerdo? Durante cinco minutos, cinco cortos minutos, vamos a mover el globito sin dejarlo quieto. No lo puede agarrar del nudo. ¿Ve? No lo puede agarrar del nudo, ni puede meter el dedo en el nudo. Ni lo puede meter en la boca. Tiene que moverlo. Moverlo. Todavía no, ya le digo, ya lo doy la instrucción. Tranquilos. No coman ansias. Todavía no sé qué significa el dicho, pero no coman ansias. Ok. Lo van a mover durante cinco minutitos. ¿De acuerdo? Como yo confío en ustedes, ustedes van a llevar el conteo de sus errores. ¿Qué es el conteo de sus errores? Cada vez que se le caiga, cada vez que lo agarre con las dos manos, ¿verdad? De momento, con las dos manos al mismo tiempo, ¿verdad? Cada vez que lo detenga. De momento, no pueden tocar ningún globo que no sea el suyo. ¿De acuerdo? Ningún globo que no sea el suyo. Hasta menos de que yo le diga algo diferente. Va a tener que movilizarse por la sala en algún momento, tal vez. De pronto. Si alguien padece de azúcar en la sangre, hipertensión arterial, várices, picazón en los pies, Entonces, no se preocupe porque puede hacer la dinámica. Sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar en este momento los cinco minutitos. Va a mover el globito ahí. Eso. Muévalo. Ustedes deciden si mucho, si poco. Solo sus manos. Solo sus manos de momento. Muy bien. Son cinco minutitos los que va usted a mover ese globito. Excelente. Algo pasó con un globo. Cayó por aquí. Muévalo, muévalo. No lo deje mover. No lo puede agarrar. No lo puede agarrar del nudo. Tiene que moverlo ahí con las dos manitas, sin miedo. No tenga pena. Va a ver que al final va a saber lo que es autocuidado. Eso. Muy bien. Mueva el globito. Excelente. Le voy a invitar a que agregue una parte más de su cuerpo. La que usted quiera. Puede ser la cabeza. Puede ser la nariz. Puede ser un hombro. Puede ser la muñeca. Puede ser un codo. La parte que usted quiera. Va a mover el globo. Va a mover. Ese, ese globito va a tocarlo aparte de con sus manos, con alguna otra parte. Muy bien. Muévalo. Usted vino, usted vino a autocuidarse y aprender de autocuidado. Así que, no lo deje de hacer. Lleva un minuto quince. Muévalo. Ok. Le voy a pedir, le voy a pedir, que yo no sé si mucho o poco se movilice y toque al menos cinco globos de color diferente al suyo. Cinco globos. Cinco globos. Los toca y no puede dejar de mover su globo. No puede dejar de mover su globo. Muy bien. Recuerde que no puede dejar de mover su globo. Excelente. Muy bien. Dos minutos. Si se le cae, lo junta. Si se le cae, lo junta. Excelente. Muy bien. Ya lo hicieron. Ok. Muy bien. Muy bien. Son solo cinco, ¿verdad? Cinco globos. Excelente. Excelentemente. Excelente. Muévalo. 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 Dos minutos. Quince. No se te olvide la foto. Dos minutos quince. Muévalo. Muévalo. Excelente. Ahora le voy a pedir que ahí donde está, moviendo su globo, tocándolo con sus manos y tocándolo con alguna otra parte de su cuerpo, le voy a pedir que busque al menos cinco globos del mismo color que el suyo y los toque. Sin dejar de moverlos, sin dejar de moverlos, sin dejar de moverlos, busque uno parecido, entonces. Cinco globos de colores parecidos. No puede dejar de mover su globo. No puede dejar de mover su globo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Tres minutos, diez segundos. Tres minutos, diez segundos. Mueva el globito. Toque. Ok. Muy bien. Excelente. Le voy a pedir una cosa más. Le voy a pedir que ahora se desplace por este lugar donde está. Toque cinco globos del mismo color. O sea, los cinco tienen que ser del mismo color. Y una vez que toque el quinto globo, intercambie su globo con alguien. Intercambie su globo con alguien. Vamos a ver, moviéndonos. Cinco globos del mismo color. Si toca uno amarillo, todos son amarillos. Si toca uno blanco, todos tienen que ser blancos. Muy bien. Excelente. Vamos a mover el globito. No lo deje quieto. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Movilícese. Toque globos. Permita que toquen el suyo. Y cuando haya tocado los cinco globos, va a intercambiar su globo. Va a intercambiar su globo. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Tiene que quedar con un globo diferente, ¿verdad? Tiene que quedar con un globo diferente. ¿Ya tocaron los cinco globos? ¿Ya lo cambiaron? Ok. Vuelva a cambiar su globo con la persona que tenga más cerca de usted. Vuelva a cambiar su globo. Con cualquiera que tenga más cerca de usted. Vuelva a cambiar su globo. No lo deje mover. No lo deje mover. ¿Todos volvieron a cambiar su globo? Ok. Nos quedan treinta segundos. En esos treinta segundos, vamos a tocar diez globos del color que sea. Y vamos a recuperar nuestro globo. Vamos, cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Nos movemos, dos. Cuarenta segundos. Vamos, moviéndonos los globos. Cuarenta segundos. Moviendo esos globitos. Y al final vamos a recuperar el nuestro. Veinte segundos. Veinte segundos quedan. Conforme van recuperando su globo, se sientan. Conforme van recuperando su globo, se sientan. Conforme van recuperando su globo, se sientan. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. El que esté de pie. Seis. El que esté de pie. Cinco. Cuatro. El que esté de pie. Es porque no ha cambiado su globo. Tres. Dos. Uno. Paramos un momentico. Los que no hayan. Los que no tengan su globo original. Por favor, se quedan de pie. Los que no tengan su globo original. Ok. Perfecto. Vean, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Ok. Allá hay uno blanco. Y se encontraron. Ok. Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Excelente. Bueno, ya lo vamos a buscar. Ok. Vean qué dinámica más sencilla. Yo puedo hablar aquí durante 45 minutos con respecto al tema. Ahora, sin embargo, yo creo que nos queda mucho más claro de la forma que lo hicimos. Vamos a imaginar que ese globo que tienen ustedes, vamos a imaginar que ese globo son ustedes. Ok. Vamos a imaginar que ese globo somos nosotros mismos. Al principio hubo algunos que se estallaron a sí mismos, ¿verdad? Al principio hubo algunos que se inflaron más de la cuenta, otros que lo dejaron caer por allá y se estalló, ¿verdad? Vamos a imaginar que ese globo somos nosotros, ¿de acuerdo? Yo les pedí que lo inflaran. Yo no les dije de qué tamaño. Ustedes decidieron de qué tamaño lo inflaron, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida crecemos de acuerdo a nuestras propias expectativas. Uno decide si dar el máximo, uno decide si dar el mínimo, uno decide si estudiar o no estudiar. Uno decide incluso más o menos cuánto quiere ganar, ¿verdad? Más o menos cuánto quiere ganar, porque si usted quiere ganar poco, pues no estudia. Y si usted quiere ganar más, estudia o estudia más o cambia su lugar de trabajo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo inflaron como quisieron. Yo les pedí que lo movieran. Desde ahí empezamos a generar resistencia en un montón de gente. ¡Qué pereza! ¡Ay, ya me puso a moverme! ¿Verdad? Nosotros muchas veces, y aquí viene la primera clave del autocuidado. Nosotros tenemos una idea muy negativa de lo que va a suceder con nosotros. Siempre pensamos que nos van a ridiculizar, que algo va a salir mal, que yo no puedo, que eso es demasiado para mí. Es que yo tengo las uñas encarnadas y no me puedo mover, ¿verdad? Siempre tenemos un concepto negativo de lo que va a suceder y de lo que vamos a hacer. Lo primero que nosotros tenemos que cuidar es nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros somos a veces terriblemente negativos. A veces somos muy positivos respecto al entorno. Pero ante nosotros mismos, muchas veces nosotros tenemos ideas muy pequeñitas. ¿Verdad? A veces nos apegamos mucho a cosas, nos apegamos mucho a personas. ¿Verdad? Y cuando nos apegamos a cosas y a personas, muchas veces es porque tenemos un concepto muy disminuido de nosotros mismos. La concepción de nosotros es muy pequeñita. Entonces yo les dije, empiecen a moverlo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida no es estática. Ojalá uno pudiera levantarse y quedarse ahí en la casa todo el día, haciendo únicamente lo que uno quiere. Pero la vida consiste en salir incluso a hacer lo que a uno no le gusta, incluso a hacer lo que uno no quiere. Yo esperaría que ustedes estén en esto de la educación porque realmente les gusta. ¿Verdad? Yo también estudié educación. Tuve muchas compañeras y compañeros en el proceso de estudiar. Y muchos no estaban en esto porque era lo que querían. Muchos estaban en esto porque no alcanzaron el promedio en otra carrera. Porque estaban esperando el príncipe azul que lo sacara o la sacara de la situación en la que están. Yo esperaría que ustedes estén en esto porque les gusta. ¿De acuerdo? Entonces si uno está en esto porque les gusta, es más fácil autocuidarse. ¿Ok? Yo les dije, muévalo con sus manitas. Hubo los audaces que desde el principio empezaron a levantar aquel globo lo más alto posible. ¿Verdad? Y hubo los un poquito escépticos que lo movieron aquí. Hasta algunos un poco sombreados. Que intentaron ocultarse detrás de alguien para que yo no los viera. Curioso porque yo aquí no soy ni juez, ni parte, ni castigador, ni nada por el estilo. ¿Verdad? Y entonces les dije que se desplazaran y que tocaran. ¿Cuál fue el verbo que usé? Tocar. ¿Verdad? Sin embargo, alguna gente interpretó el verbo de otra manera. Alguna gente creyó que era votar. ¿Verdad? En lugar de tocarlo, lo votaba. Y vi el caso de una muchacha por ahí, que ella andaba toda linda con su globo. O sea, andaba toda linda con sí mismo, cuidándose lo mejor posible. Hasta que alguien llegó y la votó. No conteste, nada más piénselo. ¿Alguna vez lo han votado en la vida? Dije, no conteste. No se pongan evidencia. No es que lo están grabando. Después sale usted en YouTube. ¿Alguna vez lo han votado en la vida? De alguna manera, uno se golpea o lo golpean. O la vida lo golpea. O algo tendrá que uno aprender de la situación. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo reacciona uno ante eso? Y entonces, la muchacha toda linda, juntó su globito. Pero cuando se levantó, ¿adivine qué? Ya no era la misma. Dejó salir el chuki que llevaba por dentro. ¿Y sabe a qué se dedicó a partir de ese momento? Correcto. Correcto. Entonces, estrategia número uno. Yo tengo que tener un pensamiento positivo. Estrategia número dos. Yo tengo que saber con quién me relaciono. En mi vida. Para autocuidarme. Porque mi vida vale mucho. Mire, la labor docente. La labor en el aula. Con treinta, veintiocho criaturas del Señor. Bellísimas. Todas, ¿verdad? Hermosísimos. Maravillosos. Pero que a veces se conjuntan los astros. Para que se pongan un poco terribles. Ya es suficientemente grande como para que yo, adicionalmente a eso, llegue cargado porque tengo malas relaciones en mi entorno con un montón de gente. ¿Verdad? O sea, yo tengo que cuidarme. ¿Verdad? Tengo que cuidarme. Yo atiendo todos los sábados en Cartago. Y un día estaban desamparados y me dijeron, si te vas por aquí a Cartago, llegas como en quince minutos. Mi primera pregunta fue, ¿y cómo está el camino? El camino está espantoso, me dijeron, porque era por un lado ahí, se llama tablón, está muy feo. Y entonces yo dije, no, yo no me voy a ir por ahí, porque aunque llegue en quince minutos, voy a terminar despedazando mi carro. ¿Verdad? Prefiero irme por el otro lado, que es un poco más largo, a despedazar mi carro. Pero le digo algo, nosotros somos los únicos que a veces nos encanta despedazar este carro. Este es nuestro vehículo. Este es nuestro vehículo para vivir la vida. Yo no sé usted, pero yo, mi vehículo, lo intento cuidar lo mejor posible. ¿De qué manera cuida usted su vehículo? ¿De qué manera cuida usted su cuerpo? ¿De qué manera cuida usted su relación con las demás personas? Y fue vacilón, porque a veces, no voy a decir dónde, pero por este sector de ahí, había un grupito que estaba votando globos. Y había gente que decía, uy, yo voy para que me voten el globo también. Y se venía para acá, para que, pum, le votaran el globo, ¿verdad? Hay gente que se pone en la vida para que le den. ¿Conoce gente así? Es usted uno de esos. Y decía una estudiante extranjera que tuve una vez, me decía, profe, en Costa Rica es el único país que yo conozco donde la gente se pone para que le den. ¿Y sabe qué he aprendido aquí en Costa Rica? Y yo, ¿qué? Y me dice, que cuando uno se encuentra a alguien que se pone para que le den. Correcto. Pero, ¿quién fue el que primero no se autocuidó? Yo mismo, ¿verdad? Si yo sé que ahí están votando globos, yo me voy por su lado, ¿verdad? Si yo sé que tengo personas nocivas alrededor mío, ¿qué hago? Voy a intentar apartarlas. Pero a los educadores como que nos encantan, ¿verdad? Porque siempre queremos transformar las vidas de todo mundo. Queremos tocar esas vidas, queremos enderezarlos en el camino. Y cuanto patas vueltas encontremos, queremos, mire, reformarlos. Y tenemos que autocuidarnos, ¿verdad? Tenemos que autocuidarnos. Lo segundo que le pedí, ¿verdad? Además de andar por ahí, de tocar globos. Yo creo que por su propio bien, usted veía que ya estaban votando, usted se iba por otro lado, ¿verdad? Lo segundo que usted tenía que hacer, no era solo que dejar que le tocara el globo, sino usted también tocar globos. ¿De qué manera está usted relacionándose con el entorno? Porque somos terriblemente reaccionarios los seres humanos. ¿Y sabe quiénes son? Bastantes reaccionarios, creo yo. Después de haber andado por casi todas las escuelas y colegios del país, los educadores. Si a mí me la hacen, me la pagan. Yo soy bueno, pero como malo, soy mejor, ¿verdad? Para un malo, malo y medio. Y viera que yo voy a instituciones en donde la directora me dice, traiga agua bendita. Es para echársela en el fresco a esta gente, a ver si se compone. Y viera que yo estoy a veces en instituciones en donde, yo sé que no es el caso de la suya, ¿verdad? En donde hay dos bandos, o tres, o cuatro, o cinco. Donde aquello es un campo minado, donde no lo pueden ver a usted saludando a alguien, porque ya caen en amistad con el resto del grupo. ¿Verdad? ¿De qué manera estoy yo tocando la vida de las demás personas? Porque es una forma de autocuidarme. Mire, si usted toca de buena manera la vida de la gente, es muy probable que la gente tenga o tienda a tocar de buena manera su vida. Pero muchas veces yo ando molestando a los demás, pero no me gusta que me... Me gusta meterme en la vida de los demás, pero no me gusta que se metan en la mía. Me gusta a veces chismear. Yo sé que ustedes no, pero por si tienen algún compañero allá por el lado de la zona norte del país, o algo por el estilo de la zona sur, pegando con la frontera. Mira, me gusta a veces chismear, pero no me gusta que chismeen de mí. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué manera estoy tocando yo la vida de la gente? Porque la manera en que yo toque la vida de la gente, es muy probable que la gente vaya a tocar mi vida. ¿Verdad? Ahora, vean el autocuidado que tenemos. Yo les dije, no pueden dejar de mover el globo. ¿Verdad? No pueden dejar de mover el globo. Sin embargo, sin embargo, usted me prestaría ese... Si la compañera me presta ese amarillo que está ahí, un momentico, me lo presta. Gracias. Sin embargo, yo vi más de uno, o más de una que andaba aquí. Hay gente que se le olvida vivir su... Por estar viviendo la vida de los... Usted quiere autocuidarse, nunca deje de mover esto. Nunca deje de mover su vida. Que los demás, que aquel se le cayó. Mire, yo vi a alguien que... Pobrecito, los demás, ¿verdad? También hay que a veces volverlos a ver, porque a veces necesitan nuestra ayuda. Pero yo vi a alguien que estaba ahí, todo concentrado, un hombre, todo concentrado ahí con su globito, ¿verdad? Cuando ve que a una muchacha se le cae su globo. Mire, no pudo evitar su caballerosidad. Y en ese momento dejó botado el suyo. Y eso es muy bonito, pero decían nuestros abuelos, primero mis dientes. Deje de estar cuidando vidas, cuide la suya. Cuando usted tenga control de esto, y usted sea capaz de ir aquí con equilibrio y juntarle el globo al otro, ¿verdad? Para que no se le caiga, hágalo. Pero de lo contrario, preocúpese por usted. Si usted no es un buen elemento, si usted no está bien, ¿cómo va usted a impactar la vida de las demás personas? Y ustedes trabajan con el material humano más sensible que hay. De la escuela, algunos que tienen situaciones personales, familiares, económicas, tan difíciles, que para ellos es casi una tabla en el mar llegar a la escuela. Y después los grandes, los del colegio, ¿verdad? En esa edad tan maravillosa que tienen, tan hermosa. Que para muchos de ellos el modelo a seguir son ustedes también. Pero ¿qué tipo de modelo somos? Si no sacamos tiempo para nosotros. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted? ¿Hobby? ¿Qué es lo que más disfruta hacer? Puede pensar lo que quiera porque no hay que decirlo. ¿Qué es lo que más disfruta hacer? ¿Qué es lo que más le encanta hacer? ¿Ya lo identificó? ¿Hace cuánto fue la última vez que lo hizo? Analícenlo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Porque yo me topo muchos educadores que me dicen a mí me encanta ir a karaokear. ¿Verdad? Existen tres tipos de personas que van a un karaoke y se animan a agarrar un micrófono. El que canta bien. Si a usted nunca le han pedido otra. ¿Sabe qué significa eso? Que usted canta bien. Porque el karaoke no se va a disfrutar de la voz de alguien. Se va a burlarse de la gente. Entonces, si a usted le han pedido otra, otra, ayúdenme un momentito, otra, otra, sospeche. Sospeche que está en uno de los dos otros grupos. El que canta mal, pero sabe que canta mal, ¿verdad? Ese lo hace por vacilón, por disfrute social de los demás, por ser compañero del otro, ¿verdad? Por pasar un buen momento. Pero está el que canta mal y cree, jura, que canta bien. Usted lo identifica muy fácilmente. Muy fácilmente. Normalmente no agarra el micrófono así. Normalmente no agarra el micrófono así. Normalmente entrelaza los dedos aquí en el micrófono y tiende como a agarrarlo de esta manera. En algún momento de la canción se va a tapar el oído. Y siempre va a llegar a la mesa diciendo que esa no era la pista que se sabía, que le pusieron otra en otro tono o en otro tiempo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros nos gustan cosas, pero no las hacemos. Porque como buenos cuidadores hemos terminado, hemos terminado conformándonos con satisfacer y hacer feliz a las demás personas. Muchos de nosotros somos encantadores. Existe una forma de llamar la personalidad de algunos seres humanos como personalidad encantadora. Nos gusta encantar a la gente. Y para encantar a la gente somos capaces algunos de sacrificar, lo que a nosotros nos gusta, por hacer lo que a otras personas les agrada. ¿Verdad? Otra estrategia para esto de autocuidarse, haga las cosas que a usted le gustan. Si a usted le gusta ver televisión, si le gusta salir a caminar, si le gusta ir a bailar, es que me casé con uno que no baila. Lo vaciló que es que cuando eran novios y bailaba. Aunque sea por hacer el ridículo, ¿verdad? Pero entonces salga usted a bailar. Es que se enoja. Bueno, el que se enoja tiene dos costos. ¿Verdad? Sigue enojado, se contenta. ¿Verdad? Y el que solo se enoja. Es que deje de estar cuidando a los demás. Es que si yo le digo esto a mi compañera, se va a enojar. ¿Y qué tiene que se enoje? Tal vez le hace falta enojarse. Y a usted tal vez le hace falta decir lo que tiene que decir. Mueva su globo, mueva su vida. Empiece a autocuidarse a usted mismo. ¿Verdad? Empiece a autocuidarse. Haga las cosas que le agrada hacer. Haga aquellas cosas que usted cree que le hacen feliz. ¿Qué cosas le hacen feliz? No hablo de alegría, hablo de felicidad. La alegría es algo muy momentáneo, muy pasajero. Y usted puede pasar de la alegría a uno o dos minutos después a estar terriblemente triste. La felicidad es algo mucho más permanente. ¿Qué le hace a usted feliz? ¿Hacer qué? ¿Qué tipo de cosas le hace a usted feliz? A mí me hace feliz esto que estoy haciendo. Dirigirme a personas. Me hace muy feliz eso. Por eso lo hago. ¿Verdad? Intento hacerlo. ¿Qué le hace a usted feliz? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿qué me hace a mí feliz? Yo hago un inventario de cosas y empiezo a poner en orden de las últimas cosas que he hecho. Y muchas de esas cosas que me hacen feliz, las he ido dejando hacia otras personas. Las que son mamás y las que son papás. A veces nos volvemos el papá de y la mamá de. Y se nos olvida vivir también nuestra vida personal. Se nos olvida autocuidarnos. Físicamente, ¿cómo estamos? Estamos cuidándonos. Tenemos un peso adecuado, tenemos una salud adecuada. O tenemos los triglicéridos allá por arriba. Tengo una tía. No es la que le hablé al principio, es otra. Mis tías son unas joyitas todas. 60 de insulina en la mañana. 90 de insulina. ¿Me le da esto a ella, por favor? 90 de insulina en la tarde. Y cuando va un rezo del niño a una fiesta, 120. ¿Eso es cuidarse? Eso es no cuidarse. ¿De qué manera estamos asumiendo este vehículo que tenemos? Nosotros no somos solo seres físicos. Somos también seres emocionales. La gente que tenemos alrededor, ¿de qué manera estamos? ¿A quién tiene usted cerca de su vida? ¿Tiene gente que realmente valga la pena? ¿O tiene gente que uno dice, mmmm? Porque si yo vuelvo a ver alrededor y veo gente que no vale la pena, ¿sabe a qué conclusión llego? ¿A qué conclusión cree que podemos llegar? Si yo tengo alrededor mío pura gente que no vale la pena. ¿Tal vez? ¿O que tal vez por rebote yo tampoco? Una vez me regalaron un aguacate. Me dijeron que era Dorotina y me lo recomendaron muchísimo. Grandote. Lo puse en periódico, lo escondí. No maduró. Lo metí debajo de un mueble para que no le diera la luz. No maduró. Lo saqué a la cochera. Tampoco maduró. Lo puse al sol. No sucedió nada. Al final lo puse para sostener una puerta. El aguacate nunca maduró. Pasó de estar verde a podrirse como dos meses después. Más o menos. A veces nosotros tenemos aguacates alrededor nuestro. Gente que no es madura. Si yo tengo aguacate cerca de mi vida, adivine qué soy por analogía y rebote. Un aguacate de esos también. Entonces, ¿por qué? Decía una psicóloga, una colega que quiero y aprecio mucho, una señora mayor. Decía una vez, me decía, Cristian, en una fiesta los enfermos se juntan con los enfermos. Los sanos se juntan con los sanos. Si yo lo que tengo alrededor mío es gente que no es madura, que no quiere compromiso hacia la vida, que no dice cosas buenas ni positivas, de alguna forma tendría que preguntarme por qué yo estoy ahí. ¿Por qué yo me siento tan bien? ¿Por qué me siento en mi charco, en ese lugar? Entonces, yo tengo que regañarme y decir, no, 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 yo me voy a cuidar. Yo me quiero relacionar con otro tipo de gente. Con gente que me ayude a crecer. Con gente que me ayude a ser mejor persona. ¿De qué manera estamos cuidando este vehículo? Saque por lo menos 10 minutos al día. 10 minutos al día para hacer una programación de su día. O una revisión de su día. Hoy voy a hacer tal cosa. Me voy a poner tal cosa. Si puede programar el día anterior la ropa que se va a poner. Piense lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Tome tiempo para levantarse. Cuando abra sus ojitos, su primer autocuidado de la mañana, abrir sus ojitos. No se levante. Todavía no se levante. Ponga el reloj 5 minutos antes, pero no para decir, ¡Qué inteligente que soy! Todavía me quedan 5 minutos para dormir. No lo haga para eso. Ponga los 5 minutos antes, para que le dé tiempo de abrir sus ojos, empiece a estirar su cuerpo, ¿verdad? Empiece a estirar su cuerpo, empiece a moverse. Siéntese primero en la cama. Luego ponga sus pies al suelo y luego póngase de pie. Si hace oración, si tiene conciencia de un ser superior, pues hágalo en ese momento. Y saque tiempito para hacer su oración. No la haga ir rápido. Métase al baño. Haga sus cositas tranquilamente. Báñese, disfrute de su baño. Mientras está enjabonando, en vez de estar cantando la canción de Chayán. ¿Verdad? Póngase a pensar en qué va a hacer en el día, cómo lo va a enfrentar, qué va a cambiar, qué va a ser diferente, qué no hizo ayer. ¿Verdad? Desayune. Cuídese. Desayune. Uno debería comer el desayuno como un... Rey. O sea, desayune. Aprete ese bonito. ¿Verdad? Algo saludable. ¿Ok? Pero desayune. Y cuando esté desayunando, disfrute de su comida. Algo que hacemos, los seres humanos, es disfrutar de nuestra comida. Y algo que dejamos de hacer los educadores, ¿sabe qué es? Que si su alumno le trajo una manzana, o una hamburguesa de McDonald's, o le trajo, no sé, otro pinto, o le trajo siete chocolates, no se los coma. Es que pobrecito, después lo frustro. Frústrelo. ¿Por qué se va a dañar usted por estar no frustrando a las demás personas? Es que pobrecito, si no me lo como y ahí estamos dándole fuera de tiempo. Almuerce, saque tiempo. Yo sé que en las instituciones educativas a veces cuesta un poquito, pero búsquese algo que usted pueda disfrutar en ese tiempo. Y mientras está almorzando, apague. Este aparato. No esté comiendo ahí aquí, haciendo aquí, porque entonces ya no está disfrutando su almuerzo. Almuerce tranquilamente. Lávese los dienticos. Vea, hasta en eso tenemos que cuidarnos. Láveselos bien. Si usted siente ahí que no se los lavó bien, va de nuevo el lavado. Vaya, póngase a trabajar otra vez. Llévese ropa que a usted le guste. Verá, no se ponga cualquier, cualquier cosa que se encontró. Cuando termine su jornada laboral, vaya a su casa y cuando llegue a su casa no se ponga a hacer oficio, ni se ponga a hacer cosas, ni a revisar. No, no, no. Saque un ratito para sentarse. Para sentarse. Saque un ratito para respirar. Haga ejercicio de relajación. ¿Sabe cuál es el ejercicio más fácil de relajación? Respire. ¿Cómo debería uno respirar? Profundamente. Y cuando uno respira, ¿qué debería inflar? ¿Qué debería inflar? Y entonces, si saben que hay que inflar, ¿por qué inflan el pecho? Por estética. Ser sumado. No, infle la pancita. Infle la pancita. Tome aire profundamente. Bótelo. Usted lo bota por donde quiera. Para tomarlo. Qué mal pensados que son. Para tomar el aire, usted lo toma por la nariz. Solamente por la nariz. Pero a la hora de botarlo, usted lo puede botar por su boca, lo puede botar por su nariz. Si no se ha lavado los dientes y está cerca de gente, bótelo por la nariz. Porque después hace... Y caen tres. ¿Y usted dice un descanso en el espíritu? No. Fue el pescado que se comió. Haga ejercicio de relajación. Respire. Respire. Los que tengan oportunidad de durar un poquito más en el baño. Dure un poquito más en el baño. Si le gusta el agua caliente, póngala no muy caliente, sobre todo los hombres. Hay una incidencia altísima en hombres que se bañan con agua muy caliente y el bajo conteo de espermatozoides, aunque ustedes no lo crean. Es una de las tantas cosas que los doctores le preguntan a hombres que tienen problemas para embarazar a sus mujeres. ¿Verdad? Quédese un ratito ahí. Un ratito. Échese agüita caliente ahí en cada uno de los músculos. Muévalos. Mueva sus piecitos. Haga algo por usted. Y cuando se va a acostar en la noche, no se acueste hecho leña. Cuídese. Apague el tele. Apaga la luz. Se acuesta ahí en su cama. Y en ese momento, empiece a meditar sobre lo que ha sido su día. ¿Qué hice hoy? ¿Qué no hice hoy? Hoy no lo hice. Mañana lo voy a hacer. Mañana voy a irme por tal lugar. Mañana voy a ponerme tal ropa. Eso le toma dos minutos. Haga su oración. Si es que tiene un concepto espiritual. Haga su oración. Hágalo bien hecha. Que no le pase como a mucha gente que hace el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¡Ay, Señor! ¿Para qué te cuento? Vos sabés. Y sobre todo, si usted quiere tener autocuidado, y es algo que indirectamente hemos hecho ahora, lo hicieron cuando estaban con sus globos, tal vez no se vieron, ahí tal vez después ven las fotos, y el video en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sonría. Es una forma de autocuidarse. Sonreír es una... Se autocuida porque se arruga menos. Se autocuida porque predispone su forma de enfrentar la vida. Se autocuida porque cuando alguien lo ve sonreír, probablemente va a tener una actitud menos amenazante ante usted. Y se autocuida porque de alguna forma, aunque sea de manera indirecta, está diciendo, sí quiero vivir esta vida. Aunque sea a veces un poquillo forzada la sonrisa, pero sonría. Es algo que han hecho hoy, en este ratito que hemos compartido. Han sonreído, se han reído, uno se puede reír, uno puede sonreír sin necesidad de burlarse de la gente. Uno puede sonreír, uno se puede reír sin necesidad de decir una vulgaridad. Uno se puede reír, uno puede sonreír, haciendo cosas que uno normalmente nunca hace. ¿Qué hicieron hace un ratito? Jugaron. ¿Qué hicieron mientras jugaron? Se movieron. ¿Qué hicieron mientras se movieron? Se interrelacionaron con otras personas. Probablemente ustedes dijeron, este no me conviene porque anda botando globos, voy a irme para otro lado. ¿Verdad? Empezaron a tener un poquito de criterio conforme a relacionarse con las demás personas. Tuvieron la oportunidad de mostrar de qué manera ustedes se relacionan con los otros. Y sobre todo, algo importante, y fue lo último que hicieron, cambiaron su globo. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. A veces uno deja su autocuidado del lado por cuidar la vida de alguien más. Y se vale, sobre todo cuando es alguien que tal vez tiene alguna situación especial. Los que tengan hijos, o las que tengan hijos, a veces hay uno de todos los hijos que costó más, el siete mesino, el enfermizo, el asmático, el que lloraba de noche, el que se orinaba en la cama, el que le costó aprender matemáticas, y a veces uno se enfoca en cuerpo y alma a esa persona. Y a veces el siete mesino es el marido. Verá, el que tiene que enfocarse está en cuerpo y alma. Eso se vale. Usted puede tomar el globo de alguien más y empezar a hacer muchas cosas, pero, en algún momento usted tiene que decir, ok, este es su globo, voy a recuperar el mío. Si usted cree que su globo no es el suyo, lo invito, ahora después, más tarde, como a las tres de la tarde, puede agarrar por la parte del nudito y hacer así. Si le sabe a usted, es suyo. Si no le sabe a usted, ¿adivine qué? No lo es. Autocuídese. Sobre todo usted, saque tiempo para usted, saque tiempo para su vida. Su vida es la más importante. Nunca se le olvide que este es el vehículo. Y este vehículo no solo es físico, este vehículo es mental, este vehículo es emocional, este vehículo es espiritual, este vehículo es económico, y yo tengo que cuidarlo, porque si yo no lo cuido, nadie lo va a hacer por mí. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y que les vaya muy bien. Muchas gracias, don Cristian. ¿Alguna preguntita? ¿Una o dos? Por lo menos, tenemos tiempo. Bueno, si no, por favor, no se les olvide las evaluaciones. Salen por la puerta a mi izquierda, únicamente. y este, tenemos copias de las evaluaciones para usted, para que nos espere, por favor. Gracias.